por la Diputación de Córdoba. Esta obra corresponde al número 8 de una colección de guías de museos locales de la provincia editada por la Diputación Provincia. El pasado viernes se presentaba en la Sala de Exposiciones Alcalá Zamora la guía de la Casa Museo de Don Niceto Alcalá Zamora realizada por el director de Patronato Francisco Durán y por Carmen Ruiz Barrientos. Se trata de una obra que se enmarca en una colección de guías de museos locales de la provincia promovida por la Asociación Provincial de Museos Locales hace algunos años. Esta iniciativa salió a la luz gracias a un convenio entre la Diputación de Córdoba, Cajasur y el propio Museo Alcalá Zamora. En este sentido el director del Patronato Francisco Durán destacaba la versatilidad de esta guía en la que podemos encontrar información muy variada referente a la geografía, a la historia y a la evolución artística de nuestra localidad así como una parte central dedicada al propio museo y además las obras y comunicaciones relacionadas con el Patronato Alcalá Zamora. La guía es una guía muy versátil porque tiene unas partes digamos muy variadas, una primera introducción geográfica, histórica, la evolución artística de la propia localidad, arte, costumbres populares, es decir, prácticamente es una guía turística, pero luego tiene la parte digamos central que es la museología, la visión científica de lo que es el museo, cómo se ha montado, la notación que tiene, y luego evidentemente una parte ya más profunda que es la propia visita al museo, de una manera bastante intensa. Esa última parte viene de la mano, en el caso nuestro somos un museo más peculiar, los museos generalmente son todos arqueológicos o históricos municipales, en el nuestro hacer una casa natal, pues también está el Patronato, con lo que nos encontramos, bueno, pues todas lo que es las publicaciones, las obras, los congresos, todo lo que es el Patronato. Igualmente el director del Patronato indicaba que la mayor parte de los textos de esta guía se encuentran traducidos al inglés, por lo que supone un importante reclamo turístico. Según Durán, esta publicación también cumple un objetivo educativo, ya que tiene un nivel asequible para los centros escolares. Entonces pienso que lo más positivo que tiene la guía es que va a interesar a un público muy, muy general, está también en inglés, con lo que también me imagino que será un reclamo turístico para aquellas personas que nos visitan y que no tienen acceso a documentación bilingüe. Y luego, bueno, pues creo que aquellas personas que todavía no conocen la casa de Alcalá Zamora o que la han visitado de maneras muy rápidas, cuando se lleven esta guía a su casa pueden verla con una gran profundidad. Es una guía que cada vez cumple otro objetivo, que es el educativo. Para los centros yo creo que tiene un nivel perfectamente asequible para escolares, para bachilleratos, para universitarios. En definitiva, yo creo que lo que más define la guía es lo versátil que va a ser. Al acto de presentación de esta guía acudió al presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, quien mostró su satisfacción por la publicación de este documento, con el que se pone en valor una figura de la talla política, ética y humana, como lo fue don Niceto Alcalá Zamora. Yo creo que hoy nos podemos sentir satisfechos de contar con un documento más, un documento que invite y que oriente a los jóvenes y a las personas en general, a los visitantes de esta gran casa-museo, que es un recurso turístico y un recurso cultural importantísimo en la provincia de Córdoba. Y por lo tanto, yo me tengo que sentir muy orgulloso y muy satisfecho de que colaboremos con ese planteamiento de poner en valor nuestros recursos y de afrontar ese gran reto de desarrollo turístico que tiene que ser, sumando elementos tan valiosos como el que nos encontramos en peligro en relación con la casa-museo. Pero además, también creo que es una buena oportunidad para sumarnos a ese gran tributo que significa y el apoyo que tanto la ciudad de Priego como la sociedad prieguense y creo que también nuestra democracia hace por el presidente de la Segunda República en relación con la represión de nuestra memoria histórica. Y por lo tanto, creo que es justo el sumarnos a ese reconocimiento y a ese poner en valor también una figura y un personaje de la talla ética, de la talla política, humana y también intelectual, como fue Don Luisito Alcalá Zamora. De esta manera, sale a la luz una nueva publicación sobre la figura del que fuera presidente de la Segunda República Española, una obra que se puede adquirir en la Casa Museo Alcalá Zamora al precio de 6 euros.